No están tan mal, aunque no... 9 de la mañana, 49 minutos, 10 minutos para las 10 de la mañana. Ya, señor Rubén Rabana. Bueno, Toño, tweet de Javier Milei con relación al tema jubilaciones y lo que se votó anoche a última hora, que terminó la sesión en la Cámara de Diputados, con este acuerdo entre el radicalismo, el proyecto que se votó, recordemos, es el que presentó el radicalismo, y el kirchnerismo para establecer un nuevo esquema de actualización de jubilaciones. No entregaré el déficit cero, una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva la pérdida de valor de los bonos y con ello la suba el riesgo país y la tasa de interés. Está claro que lo que pasó ayer en el mercado, que vos lo contaste muy bien hace un rato, tiene directa relación con las dudas que empieza a tener el mercado con relación a lo que no le dan a Milei, a lo que le votan a Milei por atrás, pero también, hay que decirlo, algunas dudas con relación a lo que va a hacer Milei. No, pero es que, a ver, claramente es un sector de la política que está haciendo todo lo posible por trabarle cualquier cosa, acá tenés falta de gestión y de reacción y de gestión del gobierno, que también lo está viendo el mercado, y después, claro, dentro de lo que es trabar, mirá lo que te votamos. Si cedemos a los delirios políticos, volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo, lo cual nos ha empobrecido brutalmente, si nos mantenemos en la senda que hemos trazado, los palos en la rueda de la política harán más lenta no solo la caída de la inflación, sino que a su vez quitará fuerza la recuperación. De ningún modo nos empujarán a cambiar nuestra dirección. Aquí hay que tomar en cuenta, el costo fiscal creo que es entre 0,3 y 0,4 del producto, de lo que se votó ayer, que es darle a las jubilaciones esa diferencia de 8, el impacto inicial es ese, es la diferencia de 8% que se vino reclamando que no se dio en enero. Y la incorporación de parte del bono para llegar a la canasta básica individual. Exacto, 200... 250 o 260. 260. Que vos me decís, no es nada, no es cierto, no es nada, pero lo que pasa es que el problema jubilatorio viene de mucho antes, viene de un sistema que está desfinanciado, donde vos, entre otras cosas, permitiste jubilaciones de muchos millones de personas sin aportes. Entonces es un sistema que está detonado, que lo detonaron hace muchos años, más allá de que la caja jubilatoria fue siempre el objetivo de la política a la hora de robar dinero. Vaciaban la caja jubilatoria. Entonces, estos 150 mil pesos no es nada, sin duda no es nada. Pero el problema es que tenés que sacarlo de algún lado. Y lo que no dicen estos señores, hoy el kirchnerismo a la par del radicalismo, es de dónde lo van a sacar. Porque con emisión ya vimos a dónde quedamos. Así llegó a la Argentina donde está. Pero bueno, es la política de tener. Ahí te quiero sumar algo. Argentina, el Congreso viene incumpliendo desde hace años, hoy lo vimos en un video de Cristina, el Congreso viene incumpliendo la ley de administración financiera de los órganos de control desde hace años. Porque es cierto, que lo decía Cristina en el 2010, después ya se olvidó e hizo todo lo contrario, que vos no podés votar una ley por la ley de administración financiera sin establecer el origen del financiamiento de lo que está disponiendo. Bueno, este es el dibujo que suma mi ley. Te lo explico con un dibujo, dice, que es el león con la motosierra y las ratas abajo, según él, queriéndose hacer del déficit y comprometer el déficit cero. Bueno, si me permitís le voy a dar lugar a la señora Carola. Sí, por favor. No, no, esto es mucho mejor. Venían hace muchos días que... Claro.